Oh, Dios mío, yo te ruego por mí. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chico? ¿Cómo estás? Si tú me entiendes a alguien. Mira, ahora mismo acabo de venir de tu casa, chico, y tú me vas a ir llorando por ti, llorando, mano. No, no la hagáis, eso. Te vas a ir para que te aclaras, ¿sabes, chico? Chico, si me quedé contigo, no quiero creer para abajo, mano. Está bien, papi, mira, no me voy a ir. Son ellas las que sufren y producen una oración y hablan con Dios hasta que salga el sol. El toque de queda no existe en el vecindario, y a diario busca tu salario, comentarios llegaron a oídos de tu madre y como siempre tu padre preocupado, buscándote el pan diario y tú en la calle trabaja de mercenario sin el rosario. Vio que Jesús le luchaba y así cansada de llorar no cesaba y estaba con dolor en su corazón, llamándote a gritos en la habitación. Ven hijo mío, ven a mi lado, que yo. Te amo, ven hijo mío, ven a mi lado. Te quiero mostrar que te amo. Los años pasan y la suplique es un repertorio. Mira tu vida, es un monopolio, el velorio te llama y tu madre clama en la cama. Postrada, paralizada en su lecho y hacia el techo estrecho su mano. Haciendo un reclamo por su hijo al cual dijo, la vida es mala al encontrar refugio frente a las balas. Desesperada su madre, es un hijo único, pero es un mensaje para el público y para el que se crea astuto o en absoluto. Sal de la calle, huiré de negro a darse el luto, hoy recluto y doy un minuto para que pienses y nuevamente comiences. Ya que hay madres que se encierran en la habitación para abandonarse en Dios y decir... Ven hijo mío, ven a mi lado, que yo te amo. Ven hijo mío, ven a mi lado, te quiero mostrar que te amo. A los jóvenes específicamente me dirijo, no quiero que seamos mal ejemplos a nuestros hijos. ¿Quién dijo que la vida es color de rosa? Hermosa en muchas áreas, pero en otras penosa. Todo se resume en que el enemigo está ganando terreno. Así que oremos, padre líbranos de todo mal, mal. Permite que mientras vivamos seamos la sal. Dame pa' mí, amor pa' mami. Sin importar reconocimientos ni gratis. Decirte a alguien que vela por sus hijos, que a través de la escritura dijo... Vení también, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es aquel que también te vela, te consuela en vida, para cuando mueras vivas. Mientras el dolor sigue en su corazón, como la madre llora, él también llora. Así que no te endurezcas, ya de que amanezca la voz de Jesús se acerca. Escucha... Ven hijo mío, ven a mi lado, que yo te amo. Ven hijo mío, ven a mi lado, te quiero mostrar que te amo. Señor, ven a mi lado, que yo te amo, que yo te amo, que yo te amo, que yo te amo, que yo te amo. Señor, eres tu hijo mío, que yo te amo, que yo te amo. Así como la madre llora, que él también lloró. Así como la madre intercede por lo suyo, él intercede por nosotros ante el padre.